de cursera vamos en la semana 3 que es aprendizaje de los números racionales y sus operaciones pues están los videos están los mapas conceptuales y vamos a mirar las actividades listo y de acuerdo con eso vamos revisando cositas voy a abrir el mapa conceptual para tenerlo a la mano para revisar si es necesario algunos aspectos aquí lo puedo abrir son extensos los mapas conceptuales de este curso y vamos a mirar entonces una de las actividades miremos el cuestionario práctico tenemos por este bien, este es respecto a las expectativas de aprendizaje de los números racionales es como la primera parte en donde nos muestran pues algunas cosas relacionadas con lo que las expectativas que se tienen respecto a los racionales como una extensión de los números naturales y a unas expectativas específicas de los racionales que tienen que ver con con la parte de proporcionalidad y con la parte de densidad de los números naturales de los números racionales perdón que es una característica que tiene especialmente los racionales respecto a lo que tienen los naturales ¿listo? entonces verifiquemos esta actividad bueno para aclarar el color de una pintura roja se mezclan nueve mililitros de pintura blanca por cada seis mililitros de pintura roja ¿cuál de las siguientes mezclas tiene la misma medida de aclarado que la pintura roja? específicamente me están preguntando o me están diciendo bueno esta situación la podemos expresar como un número racional en su forma o en su concepto de razón de la relación de dos cantidades en este caso y de dos magnitudes pues en este caso los nueve mililitros de pintura blanca respecto a los seis mililitros de pintura roja ¿listo? en estas opciones que tenemos acá uno dos tres cuatro cinco opciones ¿cuál de las siguientes mezclas tienen la misma medida de aclarado que la pintura roja? la pregunta es respecto al desarrollo del razonamiento proporcional ¿qué capacidad ponen en juego los estudiantes al resolver problemas de este tipo? tenemos unas capacidades que tienen que ver con aplicar las propiedades para aplicar las propiedades de invariancia en una ración capacidad de comprender la densidad de los números racionales y la capacidad para ordenar números racionales en contextos de razón entonces hay tres capacidades y tres cosas claves en los números racionales las propiedades de invariancia que tienen que ver con la proporcionalidad pero el hecho de que cuando uno ve aquí hay una cosa por aquí está la pizarrita por aquí tengo una pizarra pero ya no la veo no la veo para ver una que ya tengamos acá esa parte de la invariancia se refiere a lo siguiente cuando yo tengo una expresión como por ejemplo cinco séptimos esa expresión a pesar de que yo no la vea igual a una expresión como por ejemplo diez catorceavos a pesar de que visualmente pareciera que fueran diferentes porque tenemos cantidades distintas que es un error también esta parte de percibir al número racional como cantidades enteras aparte cuando yo tengo estas dos expresiones resulta que visiblemente las puedo ver diferentes pero corresponden a una equivalencia son racionales equivalentes equivalen a la misma parte del todo y esa parte de la invariancia se refiere a multiplicar los dos elementos del racional o de la razón por una misma cantidad y cuando yo los multiplico por una misma cantidad no varían a eso se refiere con la invariancia que no varían entonces cinco por dos diez siete por dos catorce es decir que estamos hablando de dos racionales que equivalen a la misma parte si hacemos la representación gráfica que en en esta en este módulo especialmente específicamente en las actividades de esa semana la parte de la representación gráfica a partir de áreas es muy funcional para el trabajo de los racionales de todo hasta las operaciones que se pueden hacer con racionales entonces yo grafico el número cinco séptimos cinco séptimos acá con otro colorcito dos tres cuatro y cinco séptimos y ahora grafico el número diez catorceavos en la misma unidad es decir en una unidad que sea igualita en tamaño bueno aquí me queda esta más gordita pero me refiero a que esto sea del mismo tamaño que esto y ella acá me aparece en catorce siete arriba y siete abajo ya son catorce y tomo las diez partes como una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez entonces estoy tomando el mismo pedazo de la fracción que es este entonces a pesar de que sean diferentes corresponden a racionales equivalentes a eso se refiere con la propiedad de invarianza que al multiplicar por el mismo factor obtengo una razón que es equivalente que corresponde a la misma parte a pesar de que visualmente las veamos diferentes ahora que quiere decir la capacidad de o la propiedad de la densidad de los números racionales es un concepto que de pronto en los niños de primaria es difícil de entender y que puede ser que se comprenda del todo cuando están más grandes cuando ya han avanzado pero lo que tiene que ver con la densidad se refiere a que cuando yo tengo números racionales en la recta numérica digamos que es más fácil de identificarlo yo tengo dos números racionales es más esos números racionales por ejemplo tengo este este número racional corresponde a un medio que es 0,5 pero entre un medio y cero hay más números más números racionales entre entre un medio y uno hay más números racionales entre un medio y tres medios por ejemplo que me queda acá entre estos dos hay más números racionales entonces entre dos números racionales hay infinitos números racionales que están cada vez así estén muy pegaditos así sea un medio con el número siguiente siempre hay números racionales entre ellos a eso se refiere la propiedad de la densidad y la capacidad para ordenar números racionales en contextos de razón porque el orden de los números racionales no se puede determinar solamente por las cantidades que hacen parte del racional es decir yo no digo entonces que el orden de los racionales va un medio coma no sé por ejemplo dos tercios por ejemplo tres cuartos solamente porque estén organizados en un orden ascendente en el numerador y un orden ascendente en el denominador esto de acá es falso el orden de los racionales no se da de esta manera de menor a mayor o de mayor a menor entonces digamos que inicialmente son esos tres conceptos entonces si nosotros revisamos acá y me están pidiendo que revise cuál de estas cinco opciones es equivalente a los nueve milímetros de pintura blanca por los seis milímetros de pintura roja cuál de los tres conceptos que acabamos de mencionar estaríamos reforzando con los estudiantes qué opinan profes si quieren busquemos la respuesta correcta antes de verificar qué capacidad o sea cómo daríamos respuesta a este problema específicamente para aclarar el color de pintura roja se mezclan milímetros de pintura blanca por cada seis milímetros de pintura roja cuáles de las siguientes mezclas tienen la misma medida declarada que la pintura roja entonces miremos la primera ojo que la relación inicial son nueve milímetros de pintura blanca por cada seis milímetros de pintura roja esto hace referencia a la pintura blanca y esto hace referencia a la pintura roja que se están relacionando por medio de una razón la razón es la relación entre dos magnitudes en este caso los milímetros de pintura blanca y milímetros de pintura roja si miramos la primera opción que es esta esta ¿será posible que esto sea esto signifique lo mismo que seis sobre nueve? ¿qué dicen profes? ¿hacen referencia a la misma a la misma mezcla? ¿serán equivalentes? mezclar nueve milímetros de pintura blanca con seis milímetros de pintura roja me da lo mismo o me da el mismo tono que mezclar seis de pintura blanca con nueve de pintura roja obtengo el mismo tono son fracciones equivalentes exacto son fracciones equivalentes profe pareciera que sí pareciera que sí si yo grafico nueve sextos si como lo hicimos acá como lo hicimos acá si graficamos nueve sextos si graficamos seis novenos obtenemos lo mismo el profe Mario dice que no son equivalentes profe puede activar su micrófono no más analicemos la situación si yo mezclo nueve milímetros de pintura blanca y seis de pintura roja estoy aplicando más de blanca que de roja ¿cierto? y si hago lo contrario aplico seis de blanca y nueve de roja bueno aquí me dan tonalidades diferentes pero me dan colores diferentes pero en cuanto al tono que que al tono que que obtengo ¿será que el tono es el mismo? ¿aló? señor cuénteme ah no estaba mirando si me si no tenía el micrófono ya lo tengo malo pero bueno no yo escucho perfecto profe si no mirándolo o sea no yo no mirándolo como equivalencia sino mirándolo como una propiedad como un tatía no se cumpliría bueno estos monos son equivalentes pero como propiedad como un tatía no se cumpliría tampoco es que seis de blanca con nueve de azul no es lo mismo que nueve de blanca con seis de roja ah no ah no pero en aclarado sí ah no perdón en aclarado pero no son equivalentes perdón sí el aclarado va a ser diferente es que si mezclamos nueve milímetros de pintura blanca y seis de pintura roja voy a tener como un rosadito ¿cierto? porque le voy a bajar la tonalidad al rojo porque le estoy metiendo mucha pintura blanca pero si lo hacemos al contrario y acá pongo seis de blanca y nueve de azul ¿será que voy a obtener un color azul muy clarito respecto a lo rojo? no por el motivo por esas dos propiedades por la equivalencia no sería ni más encima haciéndolo en la vida real tampoco se tendría un azul clarito exactamente y no son equivalentes no son equivalentes para que sean equivalentes deben representar la misma parte ¿y cómo podemos encontrar como esa equivalencia? que no que haya una cantidad que al multiplicarla por las dos o dividirla porque son situaciones multiplicativas al multiplicarla por las dos obtenga este número entonces si yo busco un número que multiplicado por seis me dé nueve o hago la división de seis dividido nueve eso no me va a dar igual que nueve dividido en seis empezando una dividida en seis me va a dar uno coma algo y seis dividido en nueve me va a dar cero coma algo porque aquí digamos que es más de la unidad entonces esto no es equivalente voy a colocarle aquí una X no me sirve no me va a dar la misma tonalidad el mismo aclarado ahora miremos el siguiente de pronto con este aclaramos la duda tres milímetros de pintura blanca voy a ponerla acá tres de pintura blanca respecto a dos de pintura verde y tenemos la inicial que es nueve con seis nueve de blanca con seis de roja y ahora tres de blanca con dos de verde estas serán equivalentes estas dos será que obtengo la misma tonalidad el mismo aclarado fíjense en lo siguiente si yo multiplico el nueve por o bueno o si yo divido el nueve por tres nueve dividido en tres me va a dar tres ¿cierto? y si yo también divido el seis por el tres ¿cuánto me va a dar seis dividido en tres? dos ¿cierto? entonces estas si son equivalentes y esta si me va a dar un aclarado similar o bueno un mismo aclarado porque estoy mezclando los mismos mililitros la misma cantidad de mililitros lo que pasa es que aquí como estoy mezclando más mililitros que aquí pues aquí voy a obtener más pintura respecto a lo que voy a obtener acá pero el aclarado va a ser similar porque estoy repartiendo proporcionalmente ahora si miramos el de 45 mililitros de pintura blanca respecto a 30 mililitros de pintura negra y lo miramos con respecto al de 9 de blanca y 6 de roja ¿será que estas si son equivalentes? ¿estamos hablando del mismo aclarado? teniendo en cuenta lo que hice con la moradita ¿qué dicen? ¿quieren poner? si son equivalentes profe ¿por qué profe? Luz Mari yo multipliqué 9 por 545 y 6 por 530 exactamente o también lo multiplicamos para hallar equivalencias esa es una forma es otra manera 9 por 3 6 por 46 exacto y me va a dar también y esa es otra manera de comprobar la equivalencia correcto entonces si me va a dar un aclarado similar también lo que va a pasar acá es que yo al mezclar las pinturas pues aquí voy a obtener porque aquí nomás estoy mezclando 9 mililitros entonces si las mezclo las dos aquí van a dar 15 mililitros en total de la pintura que voy a obtener de resultado 15 mililitros 9 de blanca más 6 de roja mientras que aquí voy a obtener 75 mililitros pero con el mismo aclarado ¿visto? porque estoy mezclando bajo la misma proporción entonces esta también entonces nomás con estos tres ejercicios ¿qué tipo o qué capacidad estamos poniendo en juego? ¿la de la invariancia la de la densidad o la del orden? invariancia la de la invariancia correcto profe así es la de la densidad es saber que siempre entre dos números racionales hay otro número racional por lo menos y la del orden pues ya es establecer el orden en las en las racionales en las fracciones pero aquí no estamos estableciendo relaciones de orden aquí estamos es mirando proporcionalidad y mirando que a pesar de que yo lo multiplico por la misma cantidad tanto en numerador como en denominador la proporción o la equivalencia no no va a variar bien entonces dijimos que la invariancia es correcto para establecer comparaciones entre razones es necesario que los escolares pongan en juego capacidades para comprender la relación de equivalencia que existen entre dos razones y conocer la propiedad de invariancia como la de conservar la razón al multiplicar ambas cantidades por un mismo factor en este caso el escolar debe identificar que nueve sextos que es la inicial la de la pintura blanca con la roja equivale también a tres medios y que es la segunda la que hicimos nosotros por lo tanto al multiplicar ambas cantidades por el mismo factor también se puede obtener cuarenta y cinco treinta y doce octavos entonces aquí también podríamos comprobar que esta también me iba a servir mientras que esta no esta no iba a dar equivalente listo eso es con respecto a las expectativas de aprendizaje ahora encontramos otros temas relacionados con racionales que es las etapas del aprendizaje de los números racionales los errores y dificultades cuando los estudiantes aprenden los números racionales y el aprendizaje de las operaciones aritméticas con racionales y los errores y dificultades que los escolares incurren cuando están aprendiendo a operar números racionales ¿cuál quieren que revisemos? ¿cuál actividad les pareció difícil? pues los errores del aprendizaje del concepto del número racional ¿no? uno lo entiende nomás con acción y ya pero pues mirando esta unidad se relaciona con las razones y con la proporcionalidad entonces miremos esa actividad bueno vamos a abrir también el el mapa acá por si ahorita necesitamos revisar algún concepto acá está es lo que lo que comenta la profe las dificultades que encontramos al momento de el aprendizaje del racional están como organizadas en las dificultades que tienen que ver con las fracciones en contextos parte todo las dificultades que se dan cuando ordenan las fracciones y las dificultades cuando se trabaja directamente con la noción de razón esto vamos a ver en la actividad por cual nos van a enfocar clase de danzas listo en la clase de tercer grado de los 12 estudiantes que hay en la clase las dos terceras partes están inscritos en danzas las dos terceras partes de los 12 estudiantes están inscritos en danzas algunos estudiantes representaron la cantidad de estudiantes que están inscritos en danzas como se muestra en la figura está el estudiante número 1 está el estudiante número 2 y está el estudiante número 3 solamente un estudiante hizo de manera correcta la representación la representación ¿cuál? el estudiante 1 a pesar de que el estudiante 1 y el estudiante 3 dan la respuesta correcta que es que 8 estudiantes están en danzas el único que hace la representación correcta es el estudiante 1 ¿qué procedimientos incorrectos utilizaron los estudiantes 2 y 3 para representar la cantidad de inscritos en danzas? entonces ahí vienen esta tiene varias respuestas correctas ¿listo? esta situación esta situación específica viene relacionado ¿será con qué? ¿con fracciones en contextos parte de todo? ¿en orden de fracciones? ¿o en la noción de razón? ¿en cuál creen? ¿hay una parte de todo? sí correcto hay una hay una una parte de todo y esa parte de todo que son los 12 estudiantes entonces de los 12 estudiantes que es mi todo voy a sacar una parte entonces viene relacionada con errores de dificultad asociadas a contextos parte de todo entonces revisemos acá estas estas dificultades pues son las que menos se presentan digamos que hay más dificultad al momento de comprender el orden de las fracciones o de comprender la noción de la razón ¿listo? se pueden dar errores cuando hacemos en la parte de modelo de área que en este caso no se da en la parte de modelo de área porque no estamos representando la situación por medio de cuadraditos y sombreando que ese es el modelo de área ni tampoco estamos utilizando el modelo de recta numérica estamos utilizando el modelo discreto que es por unidades en este caso las unidades son los estudiantes los 12 estudiantes ¿listo? y en este modelo discreto eso de lo que les hablo el modelo discreto el modelo reto de número que es el modelo área también se trabajó en la primera actividad esa semana ¿listo? por si lo quieren revisar entonces el modelo discreto como me están dando un estudiante cada uno de los estudiantes para un total de 12 estudiantes en este tipo de situaciones hay dificultades cuando intentamos distinguir el todo de las partes y cuando hay dificultades con fracciones que son de tipo impropio en este caso no tenemos fracciones de tipo impropio ¿listo? entonces vamos a revisar esta pregunta tiene más de una opción correcta seleccionar estas opciones ¿será que los estudiantes 2 y 3 vamos a mirar cuál fue el error de cada uno alguno de ellos asumen que uno de los valores dados es la solución del problema alguno de ellos asumen que el 12 o el 2 o el 3 es la solución del problema alguno de los dos el estudiante 2 o el estudiante 3 será que asumen que uno de los valores dados en el enunciado es el resultado es el resultado del problema al parecer ninguno de los dos uno está diciendo que son 6 estudiantes y otro está diciendo que son 8 estudiantes ninguno de los dos valores está en el enunciado del problema listo alguno de los dos estudiantes intercambia el numerador con el denominador de la fracción ¿cuál es la fracción? dos terceras partes alguno de los dos está intercambiando el denominador por el numerador de dos tercios bueno dejémoslo pendiente ¿será que alguno de los dos está tomando como unidad de referencia el numerador de la fracción? o sea el dos el numerador de la fracción es dos está tomando como referencia el numerador de la fracción y la otra es alguno de los dos selecciona como unidades de referencia seleccionar como unidades de referencia a partes del todo seleccionar como unidades de referencia a partes del todo ¿qué dicen profes? aquí hay dos respuestas correctas un error para cada uno de los estudiantes quiero hacerlo más pequeñito la unidad de referencia acá ¿cuál sería profes? ¿cuál sería de la unidad que son la cantidad total sí señora el doce que son la cantidad de los niños es la referencia y de ahí hay que sacar las terceras partes sí correcto la unidad de referencia en este problema es el doce los doce niños entonces ¿será que alguno de los dos estudiantes está tomando como unidad de referencia al número dos que es el numerador de la fracción? no ¿cierto? los tres niños están utilizando a los doce de unidad de referencia ninguno de los dos lo está haciendo solamente con dos estudiantes que es el numerador de la fracción porque me dicen una fracción dos tercios entonces el numerador sería dos ¿cierto? ninguno de los dos está utilizando solamente dos niños o dos dibujitos ambos lo hacen con doce entonces ya puedo descartar el de tomar como unidad de referencia el numerador de la fracción y asumir que uno de los valores dados es la solución del problema entonces estas dos son las respuestas pero miremos ¿por qué? ¿en cuál de los dos casos el estudiante está intercambiando el numerador con el denominador de la fracción? acá fíjense que implícitamente el estudiante está diciendo voy a coger voy a coger tres tres niños ¿sí? por decirlo así de un grupo de dos o bueno por dos grupos más bien un grupo de dos no porque en dos grupos estoy cogiendo tres entonces en cierta manera está intentando de meter ese dos tercios pero lo está tomando al revés como tres medios estoy cogiendo tres en dos grupos ahí está haciendo intentando hacer el intercambio a pesar de que no lo hace correcto pero pareciera que lo estuviera intentando sacar y la otra seleccionar tomar como unidad de referencia a no es seleccionar como unidades de referencia apartes de todo unidades de referencia apartes del todo acá está tomando aquí está tomando dos dos apartes del todo seleccionar como unidades de referencia o sea cambiar el doce apartes del todo miremos la respuesta a ver qué nos saca ahí ya la estoy dudando también correcto miremos a ver qué dice y nos salimos de la duda tomar el escolar que aporta la tercera respuesta ha seleccionado como el todo un subconjunto de tres estudiantes ah ok este es el todo tres estudiantes ese es otro todo tres estudiantes este es otro todo tres estudiantes este es otro todo tres estudiantes porque allí puede tomar dos entonces de esos tres estudiantes toma dos para coger las dos terceras partes por eso lo toma como un todo aparte hace subgrupos entonces de este todo que tiene tres que es lo que me dice el denominador tomo dos que es el numerador luego hago otro todo que son estos tres estudiantes y tomo dos para las dos terceras partes a pesar de que me va a dar lo mismo pero está está interpretando mal la situación no la está graficando como debe hacerla por eso es que le da igual porque de todas maneras está como sacando subconjuntos y al final le va a dar lo mismo pero no está no está graficando de manera correcta listo luego dice en otras palabras está representando la fracción dos tercios hasta completar el todo que son doce estudiantes no obstante lo que se espera es que los estudiantes partan del todo para representar la fracción es decir partan de los doce estudiantes en este caso su error consiste en considerar como la unidad no los doce estudiantes sino subconjuntos de tres y el denominador o el denominador de la fracción aún así el estudiante obtiene una cantidad que coincide con la respuesta correcta el escolar que aporta la segunda respuesta incurre en el error de intercambiar las partes en que divide el todo que deben ser tres y las está repartiendo en dos una y dos y con las partes que se deben tomar que son dos seguramente porque tiene dificultades con los modelos gráficos discretos por otra parte la primera respuesta es correcta tanto en la cantidad como en el procedimiento ¿por qué es correcta esta? porque me están diciendo tengo doce estudiantes y las dos terceras partes es decir debo hacer tres grupos con mis doce estudiantes tres grupos uno dos y tres y de los tres grupos que hice tomar solamente dos por eso tomo estos dos pero como tenemos unidades ahí pues esas dos grupos que tomo equivalen a uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho niños si queda claro si queda clara esta partecita profes sí señora nos toca eso nos toca con lupa ¿sí o no profe? el cuestionario estuvo muy ambiguo y eso que el concepto de racionales ya se ha visto en el curso pasado sí pero ahí se refuerza es un poquito nos toca así con lupa ir mirando y ponernos en los zapatos del estudiante ¿no? ¿cómo lo resolvería? ¿qué podría estar pensando el estudiante cuando incurren estos errores que para eso es que nos dan esos tips de los errores listo bueno así son así son 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 los siguientes no sé si quieren que revisemos alguno otro miramos el de errores y dificultades en el aprendizaje y las operaciones con números racionales miramos ese y ya con ese finalizamos pero aquí me toca revisar es el mapa conceptual que tiene que ver directamente con los errores y las dificultades para para las operaciones listo ahí nos sirve para repasar y mirar miremos esta actividad pues en aeropuerto pues este bueno Pedro resolvió la suma de tres quintos más un cuarto mediante una representación geométrica siguiendo las indicaciones de su profesor sin embargo al comprobar el resultado operando las fracciones obtuvo un número diferente vamos a mirar que pasó acá voy a tomarle fotito otra vez a esto profes ahí nos daban unos tips para utilizar esta representación gráfica que es por medio de áreas para poder representar las operaciones con los números racionales miremos esta ustedes recuerdan cómo graficar esos números esa suma cuando son fracciones heterogéneas cuando los denominadores son diferentes qué tip nos daban ahí para poderlas graficar y poder entender mejor el concepto de la de la suma de fracciones tres quintos tres quintos y un cuarto sumarlos decían que se hiciera uno como unos repartos de qué manera lo voy a hacer mejor así no debería hacerlos así pero es para que me queden iguales y los pueda pintar facilito aquí en la aplicación grafique primero tres quintos en un sentido ahí hablaban de sentido vertical y sentido horizontal entonces voy a graficar tres quintos así de manera vertical van a coincidir listo y de esos me toca tomar tres ¿no? uno dos tres y tres y me decían haga lo mismo pero ahora en sentido vertical bueno en sentido contrario horizontal perdón en sentido horizontal de un cuarto pero manteniendo la misma unidad o sea el mismo tamaño del rectángulo pero ahora un cuarto uno dos tres cuatro me quedo más grande me tocaba más pequeñita porque tiene que casar perfectamente acá porque o si no no me sirve ahí sí ahí tiene que ser idéntico y me dice que tome solamente un cuarto solamente un cuarto entonces esta es la representación de tres quintos y esta es la representación de un cuarto lo que uno les enseña es hacer un algoritmo ¿cierto? es buscar un común denominador o hacer la operación en crucecita multiplicando denominadores pero no está la concepción exacta de lo que significa sumar con esas fracciones así entonces lo que tenemos que buscar es un común denominador ese común denominador está acá esta la voy a asombrar de otro color para que se vea aquí la diferencia cuando yo paso cuando yo paso todo esto para encima de la otra des en cuenta que se reparte en unas en otras unidades bueno en otros pedazos más pequeños y de esos pedazos más pequeños obtengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince más los cinco de arriba veinte de ahí sale el veinte que es denominador pero debo tener en cuenta una cosa voy a quitar este de acá que resulta que este me coincide con estos tres de arriba entonces lo que va a pasar voy a hacerlo aquí pequeñita para que me quede acá lo que va a pasar entonces con este de acá que es equivalente a cinco es que me toca colorearlos en otro lado para completarlos me faltaban dos ¿cierto? hasta ahí me faltaban dos porque esos tres ya se repetían entonces diecisiete diecisiete esos tres que están ahí arriba los voy a traspasar es decir los tres que estaban acá que me quedaban sobrepuestos los voy a poner aquí debajo y en total estaba coloreando ¿cuántos? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis y diecisiete diecisiete veinte es más él lo coloreó fue acá lo coloreó fue aquí debajita estas tres de acá los tres de arriba los pasó para acá listo y ahí es decir que la representación gráfica está correcta y utilicé la técnica de hacer los repartos verticales los repartos horizontales y mezclarlos en la misma unidad para obtener ese común denominador y poder ahí sí en los pedazos más pequeños que obtuve poder hacer la operación y en efecto de diecisiete veinte avos pero no le dio lo mismo acá cuál fue el error acá en la parte algorítmica cuál fue el error en la parte algorítmica quién lo identifica en el proceso del algoritmo en el proceso de la operación quién identifica el error se realizó mal la operación que no multiplicó bien porque profe porque igual es tres por cinco es quince y uno por cuatro es cuatro y cinco por cuatro es veinte pero la operación la multiplicación está bien hecha pero si era lo que tenía que multiplicar aquí hizo tres por cinco o sea como si hubiera multiplicado tres por cinco y aquí hizo uno por cuatro uno por cuatro si es el proceso correcto no 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 porque se hacía en cruz si tenía que multiplicar de hecho ella multiplicó numerador con denominador y exacto y no es falso no era el proceso ajá este esto que esto que tiene que hacer aquí en la suma esto que tiene que hacer acá es esto mismo es esto mismo es esto mismo de multiplicar por la misma cantidad arriba y abajo para obtener la fracción equivalente sí entonces tres quintos aquí debo multiplicar es por cuatro tres por cuatro acá y aquí debo multiplicar por cinco es decir uno por cinco uno uno por cinco sí uno por cinco y al multiplicar tres por cuatro doce y uno por cinco cinco doce más cinco me da diecisiete y ahí sí me daría correcto ¿cierto? listo ya sabemos cuál fue el error del estudiante entonces de las siguientes razones ¿cuál podría ser la que induce al error en el que incurre Pedro? considero las fracciones como números naturales separados por una línea fraccionaria pareciera que no es esa memorizó un algoritmo sin comprensión de modo que emplea la regla de forma incorrecta sí ¿cierto? emplea la forma de forma incorrecta se apoyó en una representación gráfica que no corresponde pero la representación gráfica sí corresponde entonces él memorizó el algoritmo pero lo memorizó de forma incorrecta no hizo la multiplicación de los números que necesitaba realizar listo y aquí nos dan la respuesta correcta listo profes así avicitos no sé voy a volver a repetir el de de pronto para los que ingresaron tardecito por si tienen alguna dificultad respecto todavía al ingreso al curso número 2 todavía hay situaciones de varios bastantes profes que pueden ser de tres tipos puede ser que el profe no ha aceptado la invitación al curso número 2 esa invitación llegó al correo unidades y también se les envió al grupo de la cohorte 11 deben seguir los pasos de esa invitación para poder acceder cuando acceda por esa invitación con esos pasos ya automáticamente se van a empezar a ver sus valoraciones pero tiene que hacer las actividades cuando ya acepte esa invitación número 2 a veces están colocando su correo unidades mal no lo escriben como es entonces deben ser muy minuciosos en escribir el correo como es listo y la otra situación tiene que ver con que le indica que cuando usted ingresa el sistema le indica que no tiene permiso para acceder si le sale ese mensaje de que no tiene permiso para acceder esa sí ya es una situación que están arreglando ya escalaron a la parte de sistemas de la universidad porque es una situación ya directamente con los correos electrónicos pero también están trabajando en las soluciones entonces ahí sí nos toca se espera listo profes mañana ya publico de nuevo el seguimiento de hasta la semana número 3 y el lunes también publico seguimiento de semana 1 semana 2 semana 3 y los que hayan iniciado semana 4 listo profes preguntas al respecto no no señores vamos a ir a ritmo ritmo y con tiempo hay espacio pero seguros exacto esa es la idea listo profes les agradezco muchísimo nos vemos entonces la próxima semana gracias 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 gracias